El periodismo involuntario no es periodismo, porque no trata, pero cala y puede llegar a influir tanto como la información más tratada. El periodismo involuntario es una teoría en sí misma y el rasgo es el lugar, el marco donde vamos a tratarlo. Mi obra es un conjunto de historias en las que yo las cojo, las trato y expongo una nueva. Y es ahí exactamente donde veo el periodismo involuntario. Involuntariamente, a través del objetivo, disparo la carga que casi siempre suelo llevar en el alma. El periodismo involuntario es una teoría en sí misma.